Nada más comenzamos hoy con aclarar esto de Azteca, de las declaraciones de Ricardo Salinas, porque a raíz de que tenemos diferencias por la cuestión fiscal, por el pago de impuestos, que ya ni siquiera se va a resolver en el Ejecutivo, sino ya está en el Poder Judicial. Van a ser los jueces de los tribunales los que tienen que decidir sobre si debe o no debe pagar los impuestos. Y ya hay otros juicios que llegan a la cantidad de 40, de 50 mil millones de pesos. Desde luego no es que eso sea exactamente, pero es lo que está en litigio. Lo único que yo les pediría es que resolvieran pronto, con todo respeto, que se aplique la justicia pronta y esperita. Que no se esperen cinco meses a que termine mi gobierno. Luego está el tema del campo de golf, que yo una vez aprovecho para explicarles, porque esa es la diferencia. Cuando Fox se vende la de Huatulco, se vende la casa, pero queda un terreno que es el campo de golf. Entonces se llega a un acuerdo para que a cambio de una contraprestación se pueda utilizar el terreno. Los de Fonatur llegan a la conclusión de que la contraprestación no alcanzaba para nada. Entonces cuando me informan, pues lo que planteo es, ¿por qué no se hace un avalúo y se vende? Todo esto porque se venció el plazo del contrato. Ya. No había posibilidad de continuar con el mismo contrato, se respetó el contrato. Sin embargo, cuando estábamos en eso, y además actuando con seriedad, con responsabilidad, se le mandó a decir a la empresa, que como ya estaban ellos ahí, que se les ofrecía a ellos el que compraran el terreno. Que no teníamos nosotros interés en venderlo, si no era con ellos, para que continuaran su campo de golf. ¿Qué sucedió en el caso del campo de golf? En vez de adquirirlo, hablan con una persona que había trabajado en Fonatur, y firma una ampliación del permiso. Entonces inicia un litigio, pero como ya se había tomado la decisión, pues se clausuró el campo de golf, porque ya va a ser reserva. Tercero surge ahora con lo del fondo de pensiones. Y ya desde antes, ya estaba la campaña en Azteca, en contra de los gobernícolas, así nos llaman. Al grado que empiezan a decir que nos vamos a robar las pensiones. Ahora sí que como dicen los jóvenes, zafo. Nosotros no somos rateros. Ya conocen mi filosofía. A mí no me importa lo material, no me interesa el dinero. No tengo como aspiración acumular dinero. Respeto a quien tiene dinero, porque no todo el que tiene es malvado. Pero no solo es lo mío, es que a quienes trabajan en el gobierno, que son gente honesta, como Jesús, ha habido una campaña muy vulgar, grosera, injusta. Y fíjense, aprovechando un medio de comunicación concesionado. Porque no deja de ser una concesión pública, que se utiliza para defender intereses particulares. Entonces, no es ningún proyecto, no es nada personal. Es nada más aclarar las cosas. Pero hay una realidad. A partir de que se dan estas diferencias, empiezan las campañas en la televisora. Y de los periodistas cercanos a Ricardo Rosalinas Pliego, Sarmiento, San Martín, a La Torre, hasta la señora Lili Telles. O sea, todo un grupo, ¿no? Lanzados en una campaña en contra de nosotros. Nosotros no nos vamos a estar peleando con nadie. No nos entendemos. Además, yo creo que a Ricardo Rosalinas Pliego no le importa que yo cambie, de modo de parecer. Yo siento también lo mismo. Ya veo que es recíproco, que él no va a cambiar su manera de pensar. Entonces, ¿qué es lo que queda? Respeto. Respeto a todos. Hay empresarios muy importantes para la vida pública de un país. ¿Qué podríamos hacer sin los empresarios? Pero bueno, no es para pelearnos, nada más aclarar. Ahora, yo no digo mentiras. Vamos a poner lo que puso, lo que declaró en una entrevista a Ricardo sobre cómo maneja él su televisora. A ver, ¿qué dice Ricardo? ¿Ha tenido mejores gobiernos que este, dirías? Eh, mejores y peores. Los medios cercanos al poder económico vienen aquí y me dicen que si quieren correr algún comentarista. A nosotros nos puso una regañiza ahí cuando salió a la torre con los libros comunistas. ¿En tu empresa hay línea? Claro que hay línea. ¿La tuya? Claro, es mi responsabilidad. ¿Que en la jornada no hay línea? Sí. Pues está, entonces nos estén chingando. No, bueno, pero... O sea, yo no te puedo decir, tienes que decir esto, es imposible. Yo te convenzo y te digo, oye, ve por aquí, por esto, y creo que debemos decir esto. Si te convence y lo haces tuyo, pues adelante. Si no te convence, no lo haces tuyo y no adelante. Ok. Ahora, de ahí a que vaya una persona en contra de nuestros principios editoriales, eso no se puede. Eso es calle. Eso es calle. Eso es calle. Pero hay que reconocer que tiene bastante capacidad de convencer.